Agradecer nuevamente a la raza de aquí del Comedy Club de Sala Corona, aquí se va a estar presentando comedia, es una opción muy linda, ya vieron el lugar, está muy bonito, entonces mil gracias a la raza que nos estuvo apoyando y también ya me mandaron por Whatsapp a quien estábamos apoyando. Me dijeron que era un asilo, pues así es asilo, pero para niños de la calle, ese fue mi error, para la casa Balzac, o Balzac no quiero decirlo mal, niños de la calle y Fundación Nuestra Señora de Lourdes para enfermos de bajos recursos, fuerte aplauso para todos ustedes que están cooperando para estas nobles causas, y qué mejor que con un show de comedia, ¿no? Tras bambalinas traemos un desmadre que malamente no podemos mostrarles, porque el señor Edson Zúñiga, el norteño y Chumel son un par de desagradables, tienen chistes muy culeros, digo, conocen a Macario Brujo como es de dejarse caer recio con los chistes, acabo de escuchar a Macario decir, no mames, ese no, así, así de ese tamaño, me tocó ver a Macario persinarse y decir, no, eso no. Hablábamos sobre cómo te das cuenta también que ya estás avanzado de edad, por cuánto tiempo te tardas en bañarte, los jóvenes se vayan en cinco minutos, nada más se echan agua, se sacuden como perro y salen de sus madres, pero cuando llegas a cierta edad te tardas un chingo, ya terminaste, ya nada más te estás enjuagando y te estás haciendo pendejo un chingo de rato. No sé ustedes, pero en mi caso, pensando conversaciones que tuve hace un chingo de tiempo y que perdí en la discusión, que me dijeron, tu mamá, y me quedé callado, y ya mañana me digo, bueno, le hubiera dicho la tuya, o algo más chingón y empiezo a ver, la próxima vez que me pase eso y empiezo, no sé ustedes, yo empiezo a practicar mis entrevistas, yo desde que tengo 12 años, a mi mamá le daba gracia que escuchaban, según yo no se escuchaba ni madre, pero me estaba bañando y estaba, quiero agradecer a mis papás y a la academia y la chingada, este Oscar, no me lo merezco, la chingada, apoyan a los niños en África de su puta madre. Y también me pongo a reflexionar sobre preguntas, preguntas pendejas que la gente hace, como a veces salgo a pasar al perro, ya sea Hunter o Duquesa, y hay gente que se acerca y me dice, ay qué bonito perro, ¿muerde? Sí, es un perro, es muy de ellos hacer eso, piensa en un momento, es una pregunta estúpida, yo jamás me he acercado con un güey que su vieja se venaca, y así medio putona, y decir, ay qué guapa, y coge, no preguntas lo obvio, ok, o no falta el mamón filosófico que se pone en Facebook, realmente no importa lo que diga la ciencia, nadie puede contestar qué fue primero, si la gallina o el huevo, y ya lo explicaron, si eres católico, primero fue la gallina, si chingó, si no eres católico y crees en la ciencia, primero fue el huevo, pero lo puso un animal que no era una gallina, así de sencillo, y fue evolucionando, ok, para los que no entienden el concepto de evolución, no es poner una piedra especial para que un Pokémon cambie de nombre, no, sencillamente es un proceso de adaptación, ok, el hombre se dice que venimos de un link, de un eslabón perdido entre el hombre y el mono, por ahí va la discusión, que hay un chingo de tipos y que cuál fue avanzando, pero el hombre dice, venimos del mono, sí lo creo, te lo juro que sí lo creo, acabo de venir de vacaciones aquí al DF y fuimos al zoológico de Chapultepec, y hay todo un espacio dedicado a monos, orangutanes, me dicen que ven gorilas, puro pedo, no hay, sí, es puro pedo el zoológico de Chapultepec, porque también hay un apartado que dice, león de no sé dónde, no se acerque, y te asomas, y es un pedazote bien grande, y hay piedras, y no hay ni un puto león, y te dice el cuidador, a veces está dormido entre las piedras y no se ve, o a lo mejor lo está comiendo, o lo está con el bebé, yo digo que no hay un león, y han llevado esa broma desde hace como 7, 8 años, y la gente dice, porque nadie tiene una foto de él, es como el hombre de las nieves, el monstruo del lago Nes, es así una violenta urbana del DF, ya viste el león, sí, lo he visto, puro pedo, nadie lo ha visto, en la jaula donde están todos los monos, me llamó un chingo la atención, porque había un monito, un capuchino, creo que se les llama, y estaba colgadillo viendo a la gente, y todos se acercaban, y ah, que bonito, parecen bebés, parecen niños, y el monito estaba colgado con esta mano, y con la otra, masturbándose salvajemente, o sea, con furia, pero su expresión no cambiaba, no era placer lo que había en su rostro, era nada más por el puro daño, explícale a tus hijos, que estoy haciendo, hijo de tu puta madre, nada más por joder, lo estaba haciendo, y en otra jaula, había un no sé que tipo de mono sea, pero es más grande, es cachetón, es gordito, estaba así sentado, echando huevas, rascándose los huevos, y después se llevó la mano a la nariz, y todas las mujeres, y lo hicieron en el zoológico, y te lo juro que yo volteé a ver a otros señores, y lo hago así como que, si venimos de ahí, el perro que tienes en tu casa, es una evolución de un lobo estepario, de un lobo de tundra, que se yo, hay muchos animales cuya evolución está bonita, la peor evolución de todas, creo yo que es la gallina, la gallina es un pariente súper lejano, del tiranosaurio Rex, dices, que hueva, porque en la rifa de evoluciones, cuando, tú vas a ser un animal doméstico, y te van a cuidar, y te van a mantener, cuando embarazas otras perras, que chingón, tú eres un mono, vas a ser un hombre, vas a trabajar, y vas a sufrir, ¿me puedo seguir rascando los huevos? sí, ah, perfecto, y está el tiranosaurio, le dicen, tú vas a ser un ave, que no vuela, que es su puta madre, que es súper cobarde, y te van a comer, ese es todo tu pedo, toda tu gracia, te van a comparar con un chingo de cosas, felicidades, eres la peor evolución, en la historia del planeta tierra, tal vez es karma, dicen que el tiranosaurio Rex, bueno, dicen los arqueólogos, no sé en qué se basan esos putos, o sea, quién, sí, dicen, este güey era el más chingo de todos, como sabes, ¿quién te contó? Un brontosaurio en una entrevista, sí, el vato era bien mamón con todos, pero nadie se le hacíamos de pedo, porque era el mejor, me imagino el tiranosaurio en mal pedo, en plan bullying, que dices tú, ¿cómo? con esas pinches manitas, yo no me lo imagino, en su época, acá atrofizando todos, ¿qué? 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 ¿yo? Tu madre, güey, mira, tú, tú, todos, me la pelan, y a lo mejor intentaba empujarlos, y no tenía sus manitos, y el tiranosaurio inventó el cabezazo de Cholo, o sea, que lo sigue haciendo, ¿has visto una gallina cómo camina? Porque caminan súper mamonas, güey, o sea, las gallinas, chécala, los pobres son mamonas, güey, se creen un chingo, caminan como si de veras, o sea, tú lo ves tranquilo, pendejo, te mato de un pinche patadón nada más, o sea, no hay forma en que yo te tema, puedes poner a pelear con 10 mil gallinas, voy a ganar, güey, una por una, en bola, chinguen a su madre, ¿de dónde les viene ese pinche soberbia, güey? o sea, ¿no has escuchado expresiones, cobarde como gallina, o con anas nervioso, dicen nada como la gallina, no se van a poner el huevo, o sea, y con esa gallardía, mamonés, güey, como le quieras llamar, o sea, sí sabe sabroso, creo yo que es el alimento más sabroso que existe en todas sus formas, piénsalo un momento, la gallina, güey, desde antes de nacer, sabe con madre, güey, el feto de gallina, güey, o sea, el huevo, como lo hagas, duro, cocido, estrellado, revuelto, sabe poca madre, luego crece, y es un pollo gordito que sabe con madre, y vuelve a crecer, y todo el mundo sabemos que gallina vieja le da buen sabor al caldo, güey, lo cagado es que es el referente por excelencia de la comida, güey, cuando pruebas algo que no sabes, ¿a qué sabe? Dicen, oye, comí mono, mira, anoche yo también, no, 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 fuimos a un lugar, en el que venden carne de mono, güey, ¿y a qué sabe el mono? Como a pollo, ¿a qué sabe la iguana? Como a pollo, güey, para mí, la más grande, el más grande triunfo del pollo va a ser las enchiladas suizas, que me acabo de entrar este año que no se inventaron en Suiza, fue un, sí me tumbó porque mi sueño era ir a Suiza, y llegar bien, sin reato más enchiladas locales, güey, o sea, jajajaja